¡Ay! ¿Cómo se me fue? ¡Estoy, estoy, estoy, estoy con tanto! ¡Contento! No, con tanto gusto, ¿a poco no se me nota? Estoy feliz porque me acaban de dar una noticia. No hombre, si te la platicara. Pero, pero ¿sabes qué te cuento? ¿Qué? ¿Qué te cuento? ¿Qué? Por eso dime, ¿qué te cuento? Porque no sé qué cu... Acuérdese que soy su padre. Acuérdese que soy su hijo. Has cambiado mucho, meñique. Acuérdate que tú, tú sin mí no hablas. Tú sin mí no comes. Has cambiado mucho. Lo que pasa, querido público, buenas tardes a todos los que nos están viendo en su casa. Es que desde mi tiempo para acá, meñique, ha cambiado mucho. Lo que pasa es que nos ha ido muy bien gracias a que Belli nos invita a su programa. Es más, les vamos a platicar. Acabo de comprarme, o sea, acabo de comprarme un rancho. Yo tengo dos. Yo tengo dos. ¿Ranchos? No, ronchas. Digo que yo tengo un rancho y mi rancho es la mejor tierra de la región. O sea, con presión. Pues aunque lo dudes, o sea, yo paso un charco y digo, ¿no habrá cocodrilos? Ah, sí. Entonces, en mi rancho, en mi rancho es el mejor. En mi rancho tengo más de 100 cabezas. ¿Nada más tienes una? Sí, será. Sí, será. Digo que tengo más de 100 cabezas de ganado. ¿De ganado? Sí, mira, tenemos este ganado vacuno, ganado bovino, ganado... ¡Piojo uno! ¡Piojo uno! No, 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 no. ¡Ay, asesino! ¿Por qué asesino? Me mataste, es un piojo. Mira, mira, yo tengo pastillas. ¿Tienes pastillas? Sí. ¿Para qué? Para adivinar. ¿Para adivinar? Son para adivinar. A ver, dame una. Son pastillas para adivinar. ¿Qué? ¡Eso es lodo! ¿Ya viste? ¡Qué rápido adivinó! ¡Pláquese! Además, en mi rancho, en mi rancho, es el más bonito y el más precioso, porque en mi rancho tenemos muchos inventos. Inventos. Es más, a las vacas les damos de comer navajas de rasurar. ¿Para qué? Para que den la leche cortada. Nosotros. ¿Eh? Mira. ¿Revuelven animales? Sí. ¿Cuáles revuelven? Mira. Nosotros. ¿Cómo se llaman? Las gallinas. Las gallinas y los puercos los cruzamos. ¿Cruzan las gallinas y los puercos? Para que nos den huevos con jamón. Nosotros cruzamos la calle. No, no, dio risa. ¿Pero quién te enseñó? ¿Pero quién te enseñó? Yo, yo, yo. ¿A que no? A veces, a veces me sorprendo, digo. Mira, mijo, cómo sacó la gracia de mí, ¿verdad que sí? Hazle como a tu padre. ¡Chordinitos! No te quedan, está jugando. Ya, ya. Aplácate, ¿eh? Aplácate. Además, seguimos con lo que estamos. Mi rancho es el mejor. ¡Ah, que no es mío! Es el mío. Es el mío. No me contes. ¿Ves esta mano? ¿Ves esta mano? ¿Ves esta mano? Sí, sí, la veo. Sigue poniendo gordo. Te la pongo en la cara, ¿eh? ¡Es esta mano! ¿Eh? ¿Ves esta mano? ¿Qué tiene? Es la hermana de la otra. Mi rancho. Él me gancha. Fíjate bien. Haces un surco. Un surco. Agarras unas semillas de naranja. Agarras. Unas semillas de naranja. Semillas de naranja. Haces como que las echas, pero no las echas. Las echas, pero no las echas. Las echas y no las echas. Las echas y no las echas. Ya, 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 ya. Haces como que las echas, pero no las echas. ¿Y qué crees que sale? ¿Qué? Naranja sin semillas. Nosotros, en mi rancho, papá Jim, en mi rancho, llegas, haces un surco. ¿Un surco? Así, avientas maíz. Ajá. Agarra el maíz, lo avientas. ¿Y qué crees que sale? Pues lógico, sale maíz. No, salen marranos y se lo comen todo. No, no, no. Pues en mi rancho tenemos inventos. ¿Inventos? Tenemos un invento que puedes ver a través de un cuerpo sin necesidad de abrirlo todo. Sin necesidad de abrirlo, puedes ver a través. ¿Cómo se llama? Ese se llama rayos X. O sea, se lo que te influía. Esa tú la dices y yo digo la otra. ¿Cuál otra? Mira, en mi rancho tenemos un invento que puedes ver por las paredes sin abrir la puerta. ¿Un invento que puedes ver por las paredes sin abrir la puerta? ¿Cómo se llama? Ventana. Te estás haciendo mucho chistosito, ¿eh? Te estás haciendo mucho chistosito. Sí. En mi rancho tenemos un invento, fíjate bien. Un invento, un invento así. Todos los soldadores, todo el mundo y toda la gente se juntó. Todos, todos los, ¿cómo se llaman los que? Ay, ¿cómo se llaman? No, no. Los que, los... Eso. Los señores. Ándale, los señores. Se juntaron. Hicieron todos así, dieron una opinión. Dieron una opinión, hicieron una fórmula. Agarraron una papa. Se la inyectaron la fórmula. Y creció una papa, ¿pero qué digo papa? Una papo... Con papotototot. Con papotot. ¡Eguas! Ay, perdón. Una papototote como de 50 cuadras de ancho. ¡Ah, sí! Ah, ¿verdad? ¡Ah, chiquita! Papaya, pues en mi rancho, todos los señores se juntaron. Ajá. Armaron un caso. ¿Un caso? ¿Qué caso? Un caso totototototote. ¿Un caso totototote? ¿Y para qué quieres tu cazote? Para calentar tu papotototota. Para calentar tu papotototota. El último y nos vamos para que veas que mi rancho es el mejor. Ah, que no el mío. En mi rancho. En mi rancho, fíjate bien. Hay una vaca. Es como una vaca, pero cibernética. Es una máquina que parece vaca. Le echas una moneda. Le echas una moneda. Jalas la palanca. Pones un vaso y te dan leche fresquecita. ¿Leche? Deliciosa. Pones un plato. Echas otra moneda. Pones un plato y te sirve un pastel de tres leches. No, hombre. ¿Qué digo tres? Tres, cuatro leches deliciosas. ¡Ah, sí! Papá, ya. Pues en mi rancho tenemos una vaca. Agua, no te voy a pegar la vaca. ¡Totota! Agua, no te voy a pegar la vaca. Luego, le echas una palanca. Tienen palanca. Las vacas no tienen palanca. Las vacas tienen ubres. Ándale, nubes. Ubres. Ubres. Ándale. Le echas una ubre. Y te da leche. Le echas la otra ubre. Y te da chocolate. Le echas la otra ubre. Y te da agua de naranja. Le echas la otra ubre. Y te da agua de limón. Le echas la otra ubre. Ya, 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 ya perdiste porque no dio pastel. Le echas la cola y sale un pastelote. ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese de aquí! Vamos un corte y ahorita regresamos. Déjame lo correteo. Ahorita regreso. Yo te voy a ganar, Miguelito. No es cierto, yo ya te gané porque yo ya llevo tres. Sí, pero con este es el cuarto. Te gané. No, se estén peleando, chiquillos. Hay para todos. Y además, ya decidí que jamás les vuelvo a mandar comida chatarra de lonche a la escuela. Es que antes yo les ponía esos refrescos con gas. Entonces ya no les voy a dar, les voy a poner sus jugos Boeing. Porque es jugo con fruta natural mexicana. Además está fortificado. Y está delicioso. Y tiene diez sabores para que no se me aburran. Y así, cada día de la semana, les mando un jugo diferente. Belín, ¿qué te parece el cambio, chiquillo? Pues está súper delicioso. ¿Qué sabor quieres que te ponga para mañana? Fíjate, mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un calendario. El lunes me pones la manzana. Sí. El martes de guayaba. El miércoles tamarindo. El jueves de piña. El viernes de uva. El sábado de naranja. Y el domingo de guanábana. Órale, chiquillo. Y así, pues, le puedes dar vuelta a la siguiente semana porque son diez diferentes. Y si usted, señora, quiere un pedido y quiere que le llegue a la puerta de su hogar, marque el número que está en pantalla porque usted puede pedir desde una caja que trae veinticuatro boings. Así que nadie se queda sin tomar boings porque es brutalmente. Delicioso. Mira nomás las boomers ni hablan por el jugo. Si de por sí no hablan. Súbale a volumen. No, Miguelito, Miguelita, perrón, corran, vengan. ¿Qué pasó, Willy? ¿Qué? Venga, les voy a enseñar algo. ¿Qué cosa? Vengan. ¡Woo! Miren lo que tengo aquí. ¿Hay qué? Miren, les voy a enseñar el video del Arca de Noé. ¡Órale! Un día Noé a la selva fue, junto a los animales alrededor de él. El señor es empadado, el diluvio va a caer, pero no se preocupen porque yo los salvaré. Y están los cocodrilos que lloramos tan, los pequeños serpientes del águila real. El gato, el coco y el guante no faltan ninguno, tan solo no se ven a los dos micos. Cuando los animales subieron a la barca, Noé miró al cielo y vi un gran nubalón. Y gota a gota empezó a llover. ¡Señor! ¡Ya no me gusta más al mar! Y están los chocodrilos que lloran y usan, los pequeños serpientes del águila real. El gato, el coco y el gato y no faltan ninguno, tan solo no se ven a los dos micos. Un día noé a la selva fue, junto a los animales alrededor de él. Y el señor es empadado, el diluvio va a caer, pero no se preocupen porque yo los salvaré. Y están los chocodrilos que lloran y usan, los pequeños serpientes del águila real. Y el gato, el coco y el elefante no faltan ninguno, tan solo no se ven a los dos micos. Y están los chocodrilos que lloran y usan, los pequeños serpientes del águila real. Y el gato, el coco y el elefante no faltan ninguno, tan solo no se ven a los dos micos. ¡Viene la cabeza de Noé! ¡La escución! ¡Qué rato, qué rato, qué rato! ¡Órale, se aventaron!